y chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que como ustedes tan bra y baje con trenza bueno chicos hoy le traigo algo súper bueno algo muy 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 bueno muy bueno buenísimo hoy le traigo como dice el título del vídeo la will del healer la will del sanador o sea el set que debes usar con el sanador ok y hoy te voy a hablar de todo lo que necesitas saber sobre esto así que vamos a empezar con el vídeo que es el sanador el sanador es el sacerdote que mucha gente dicen sacerdote sanador pero todos en el juego le llaman healer es el que se encarga de cuando estamos haciendo dungeons curarnos a nosotros curar al tanque curar al grupo a la party a todos ok en curarse él y curarse nosotros y así evitamos muchas bajas y no gastar mucho dinero reparando pero es importante el healer demasiado es muy necesario muy necesario necesario ay dios mío muy necesario para hacer más morras porque no se puede hacer dungeon sin un healer y sin un tanque de ps hay un montón pero healer y tanque siempre es muy difícil conseguir un healer y tanque se consigue más fácil pero healer y es una de las clases más importantes de toda parte de todo grupo para hacer más morras o sea es una de las mejores clases para hacer fama que ya lo dije anteriormente en el vídeo anterior del top 5 de las mejores clases ok así que siempre porque dps puede aparecer un mago de hielo mago de fuego al que puede aparecer cualquier dps pero healer muy difícil chicos muy difícil así que sin enredarlo más y sin perder más tiempos más tiempos que me está pasando a mí estoy jugando con tantos españoles en el en el gremio la tribu que se me ha pegado la s que es lo que me está pasando a mí tengo que comer mangú bueno chicos no vamos a perder el tiempo y aquí le voy con esta wheel y empecemos bueno chicos ya estamos ready para empezar lo primero que le voy a enseñar es el set este viene siendo el set ok aquí vamos a ver este viene siendo el set completo este es el set completo que necesita para el healer para el sanador del grupo ahora te voy a enseñar el casco ok este es el casco chicos este es el casco casco guardián de la tumba del maestro ok recuerda de que tier cada vez que sube de nivel va cambiando al fondo pero sigue siendo el mismo casco guardián ok no importa que aquí diga de tier 4 en adelante recuerden eso muy importante tier 4 en adelante van cambiando con el level pero al final el nombre sigue siendo el mismo casco guardián vamos a poner el casco guardián tier 4 tier 5 tier 6 tier 7 tier 8 lo único que cambia al final casco guardián de la tumba del maestro ok este es el casco como ven esta es la habilidad que se usa la roja la de la de la tercera ok la tercera es la que se usa del casco y se usa la primera del casco también muy pendiente a eso chicos ok ahora vamos con el pecho vamos a ponerle el pecho chicos este es el pecho que se necesita que es túnica de clérico del gran maestro ok pero recuerden túnica de clérico lo que cambia es al nivel va cambiando el nombre al final gran maestro gran anciano y así por el estilo pero es túnica de clérico es la que se usa y se usa esta que está aquí que la r se usa la última la tercera y se usa la pasiva de daño que es esta de aquí la primera ok bueno chicos ahora voy con las botas botas estas son las botas chicos ok lo mismo va para las botas botas del guardián de la tumba del iniciado gota botas del guardián ok botas de guardián no importa si el tier va elevando vas elevando como ya expliqué anteriormente muy importante eso se usa también la del medio la habilidad del medio y la de carga así es como se usa la puedes jugar también le puedes dar un poquito de daño le puedes dar así depende eso depende de ti pero así es como se usa recomendada por buenos jugadores ok estas son las botas esto de aquí chicos es el bastón bastón de druida bastrón druida del anciano ok se usa la primera en la q en la w se usa la tercera en la e se usa la primera y aquí se usa la segunda muy importante esto chicos muy importante para aquellos que decidan irse por esta rama ok vamos aquí y ahora tenemos aquí nada más y nada menos que lo que va en la mano derecha o sea va en el lado derecho si esto es lo que va a hacer esto lo que va equipado en la mano derecha recuerda que el bastón va a ser de una mano entonces tienes otra mano para llevar otra cosa esto es lo que tienes que llevar en la otra mano que invocas invocacionables invocacionables del inicio del iniciado ok del iniciado perdón esto es lo que vas a llevar en la otra mano y el bastón bueno chicos ahora vamos con la capa es esta que está aquí no se ve muy bien se me tapó un poquito ahí se me tapó un poco pero se llama capa de iniciado de linjur ok capa de iniciado de linjur esa es la capa que le corresponde a usar chicos ok y ahí tienes el set completo completito esta de aquí es la que se usa que es la primera porque la única que tiene y si te gustó el vídeo chico y chicas chicos si le gustó el vídeo chicos no olvides darle like suscribirse comentar y compartir los vídeos pasen por el canal y van a ver más vídeos si te gustó esta will déjamelo en los comentarios y así pongo más will y veo que le está gustando mucho perdón esta nueva descripción abajo en la descripción está como unirse al gremio que es por el discord y lo segundo es mi fanpage de facebook mi página de facebook ok así que muy pendiente a los próximos vídeos que voy a hacer mucha will voy a hacer will de todos los jugadores así que este la will para fama así que espero que le haya gustado así que chau chau